En esta esquina, Fitbits 07 Gaming, y en la esquina técnica, el Enforcer 6 Rodríguez, y en la esquina el Garente, Ismael Lacumbre Flores, y el luchador frustrado, Valtorres. Y esto es, al ras de la lona. Dejad de la lona, ya ustedes saben, los cuatro ginetes de la apocalipsis, quienes son, Fitbits 07 Gaming, el cabello de los juegos difíciles, el 5 Rodríguez, el Enforcer, Ismaelito alterando el carete, que se jode y esa es la actitud, y el baltojo de Corillo, saluden ahí, Corillinguin. ¡Wow! Bueno, mi gente, saludos a todos, gracias por el apoyo, por siempre ver los videos, como siempre digo, deja tu comentario y... Palmetazo, la campanita. Corillo, Corillo, ¿qué es lo que está pasando? Saluditos desde Orlando, aquí, gracias por el apoyo, ya somos 2.700 y 5, y ya vamos a llegar a los 5.000 para que vean la lucha del sueño entre el baltojo y el Ismael de la banda al carete, con el árbitro especial y el hombre que va a estar naciendo la lucha, el Fitbits 07 Gaming. Así que, Corillo, gracias por el apoyo. Con el título, con el título. Obligado, obligado. Una vez más, muchísimas gracias por todo su apoyo, gracias por todas las suscripciones, sigan por el partido, a mi gente, que ya mismo, esto, los prometidos deuda, hay que hacer la lucha y... Y barba con su primer bón. Antes de empezar el video y hablar del tema, cabrón, Isma, ¿cuándo sale la puta nueva canción? Mira, sabes que hoy, sabes que hoy estaba grabando, ya, sin el proyecto completo de los ritmos, ya lo terminé, ya, gracias a Dios terminé de grabar todo. Ahora mezclar, ahora sale en dos, estábamos haciendo hoy, porque, sabes que toda la música cambia, hoy tú tienes un plan y mañana cambia el otro. Pues, como estamos en esa época de Navidad, se va a atrasar un poquito las cosas, porque es el apoyo de la gente. Pues, estas primeras dos canciones que tiramos tuvieron mucha situación, y no queríamos como que tirar una encima de la otra, queríamos que, pues que esta bajara su intensidad, pues entonces tiran las otras dos. Entonces, ahora viene Luby Luby con Jakey y Maximán. Exacto. ¡Oh! Viene el muñeco, que la van a tirar de Navidad, que la estamos terminando de grabar hoy, con la tribu de Abrance y Plenéaro. ¡Uh! ¡Muchas gracias! Por eso fue que pregunté, papi, por eso fue que pregunté, mis fuentes me dijeron que hay algo por ahí. Y yo tengo fuentes en todos lados. Mira, y me acabo de mencionar que va a grabar con Jakey y Maximán. Eso ya está grabado, eso ya está grabado. Por eso, por eso, pero que Irma, Irma desconoce que papi Maximán estudió con nosotros en la Jai. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. El gran papi Maximán. ¿Cómo olvidar a Nedimia y a papi Maximán? ¡Cállate, cállate! Dale, vamos para el tema, vamos para el tema. Vamos allá, vamos para el tema, cariño. Este, cariño, ¿por qué no se va a pasar a la Jai, va a ver, papo en aquel tiempo, vacilo, vacilo. Cariño, vamos para allá, vamos a hablar de qué, de qué vamos a hablar, mire, por fin se va a descongelar. Se va a descongelar. Irma, saca el tuyo, Irma, Fifi, saca el tuyo, todo el mundo a corte y se lo viene. ¿Dónde? Dale, hijo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Fifi, el tuyo viene. El mundo, ¿por qué tenemos todo el mundo a título? Porque ahora mismo no hay campeón, ahora mismo no hay campeón. Y después de este video, el sábado, vamos a coronar uno más, mírenlo, mírenlo. ¿Quién va a ser? El tres veces campeón, Ismael de la Donda del Garete. El dos veces campeón, sí, Jodríguez. El una vez campeón, pero... No, 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 dilo bien, dilo correctamente. El una vez campeón hace seis meses, pero el más que lo defendió, Fifi 07 Gaming. Y por supuesto, el malto oje, que vengo a ir al espíritu con el espíritu TNT y el triángulo. El espíritu TNT y el triángulo, papi, sale nueva. Así mismo es, vamos a ver quién sale, champ. Y esto se va a decidir. Y cada vez que vamos a las previsiones, el sí, Jodríguez toma la palabra y se encarga del programa porque él es el apoderado. El hombre que tiene en sus manos. Algo que para Fifi y el Ismael ya no vale nada. Pero para mí sigue valiendo porque me ha dado el título tres veces. La libreta del maldito pobre sí. La palabra sí. A mí también me lo dio, me lo ha dado tres veces. Pero el que tiene la libreta del poder, la quería tener como cuatro. Con un que no tenía. Mira, esa libreta está como el gobierno, hay que auditarla. Está como la deuda. Sí, como la deuda. Hay que ver si esa libreta, esos campeonatos que se fueron parlando, fueron vigentes. Los campeonatos son legítimos, legítimos. Mira, atrás de la lona, como el programa. El evento Full Gear para descongelar el campeonato. Arras de la lona. Primera vez que atrás de la lona. Mira, que no tiene campeón. Pero lo vamos a descongelar este sábado. Exacto. Con el evento Full Gear. Vamos para la lucha. Mira. Espera, sí, antes que empiece, sí, antes que empiece. Déjame dar una notita para que, ¿verdad? Para que me vea que IW se está superando. Y Puerto Rico también. Para que tú veas que el bar toque no es tan hater, nada. Que Caribbean Cinema, por primera vez este sábado, va a ofrecer lo que es el evento Full Gear. Y digo por primera vez porque eso de Caribbean Cinema, eso era para WWE, para la mejor compañía del mundo. Pero le cogieron pena a los basurines de IW y lo van a dar en Caribbean Cinema. Y el bar toque va para Caribe en Cinema a verlo. Eso es lo que da. ¿Cuándo es el sábado? El sábado, el sábado. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá, Ima? Me toco en sí, ¿verdad? Me imagino que hay más de siete conciertos el sábado. Qué tristeza dijiste esa. Ahí cansar, pobre Ima. Dale, dale. Para que no se vaya a dormir. Buen día. ¿Viste cómo nosotros vacilamos allí en la IWA? Y el día 20 vamos para allá, bocado. Dale, súmete. Agua, agua. Pero, mi gente, mira, mira, mira. Vamos a ver. El orden de la lucha puede cambiar. Así que yo voy a dar las luchas aquí como están en la libreta del poder, mi gente. Exactamente. Por el campeonato femenino de la IW. La caballota del Six. Doctor Brie Baker. Mire, mire, mire. DMD defiende el título contra una tipa ahí, Ty Conti. Mire, Brie Baker con el Garfio Mandibular la va a hacer tapiar. Sencillo. Ya tengo la tía. Sencillo. Yo me voy con sencillito. Garfio Mandibular a Brie Baker y vamos. Digo, Brie Baker, Garfio Mandibular a la boba a esa tía Conti, que yo no sé dónde diablo salió y por qué la trajeron para allá. Gendía también. Pero la tía Conti está luchando chévere, loco. Ha mejorado un montón. Ha mejorado un montón, loco. Espera, espera, espera. Yo voy a hacer una pregunta. Tía Conti no fue la que votaron como en dos semanas de Nesti. Así mismo. En tres y media. Vota, vota, vota. Pero está viendo que Ludo Luis votó aquí en Lee también, loco. Pero no fue en tres semanas y fue el único tipo en Nesti que tuvo los dos títulos a la vez. Mira, espérate. ¿Para quién está ahí? Uy, sale. Muy bien, estoy acompañado. ¿Cuál es la predicción? Mira, pero no, antes, déjame, ayer, ¿tú sabes qué grabamos? Tengo que sacarme esto del pecho. Cabrón, es que WWE votó a Kim Lee y no votó a Omas. En vez de hacer AJ Styles con Kim Lee, eso es lo único que tengo que decir. Maldita sea WWE haciendo esas mierdas de uniones. Y eso se me quedó ayer. Anyway, Britt Baker se tiene. Dime, Ima. Sí, sí, yo haciendo un papel. Antes de continuar. Sí, sí, sí. Con sumisión, sumisión. Con la germisión. Sí, sí. Dímelo, Ima. Antes de continuar esta contienda tan importante que es por el Campeonato Mundial de Arras de la Lona. Pongan claro, puñeta, que es un paquetito mortal. ¿Cómo gana? ¿Cómo gana? Vamos a especificar. Ya lo dijimos todos ahora en Britt Baker, que es con la sumisión. Explica qué es un paquetito. Un paquetito es que el tipo no hace el paquetito. Es un paquetito. Lo enje de dos. Uno, dos y tres. Vámonos. No, es un paquetito mortal. Pero si pone la pierna en la cuerda, si agaja la pierna en la cuerda. Pero espera un momentito. Espera un momentito. Porque nuestros suscriptores y nuestros panas que nos siguen dijeron que si el árbitro no ve y pone pie en la cuerda o se agaja, es paquetito mortal. Es paquetito mortal. Yo estoy también con los suscriptores y con Six también. Es paquetito mortal. Si el árbitro no lo ve y agaja la cuerda, es paquetito mortal. Si tú eres ciego, tú eres ciego. Y luego usted dice que un paquetito mortal es limpio nada más, ¿no? No, yo lo que quiero, exacto. Yo lo que quiero es que se especifique si es limpio o es usando trampa. Eso es todo. Pero es que si el árbitro no ve, no puede ser trampa. Es trampa, es trampa. Tú sabes más que eso, tú sabes que eso. Tienes algo que pasa. Tú sabes más que eso, se ha charlatado, no se ha charlatado. No te vas a llevar para los suscriptores que algunos tienen 12, 13 años. Se ha charlatado. No, no, pero es paquete mortal como quieras. Es paquete mortal. No, no, no. Volvemos a lo mismo. Paquete. Uno, dos y tres. Mira, si es paquete mortal y lo hacen, lo cogen los paquetes y le jalan a la truza, es paquete mortal como quieras. Es paquete mortal, es paquete mortal, es paquete mortal, es paquete mortal. Ah, no, pues si le das la de la truza, si le das la de la truza, olvídate, si es paquete, como sea, poniendo las puerdas ahí, tienes que dársela como paquete. Ya está, dale. Se acabó. Es paquete mortal es cualquier cosa que se ha enjelado. No, no, no. Exacto. Paquete mortal. No, no, después de que no involucre sillas, ni que nadie se meta, ni que nadie se meta. Gana con paquete mortal, y vino, fue a la cadadera, y lo agajó por la truza, ganó uno, dos y tres, es verdad, ganó paquete mortal. Sí, paquete mortal, pues. Pero si viene una silla, otro tipo, eso es tramposaría, son. Mira, hace paquete mortal y agaja la cuerda, paquete mortal, uno, dos y tres. Paquete mortal. Paquete mortal. Dale, sí, sí, va, va, va. Así mismo, muy bien, muy bien. Vamos a dejarse la silla. Dale. Si pones paquete mortal. También. También. Sí, porque el árbitro no lo está viendo, es verdad. Está, 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 es que hay que, hay que, hay que darlas, verdad, si te, si te pones a pensarlo bien, si el árbitro no lo vio, no lo vio, y lo que usó para ganar fue el paquete. Sí, es un paquete. Entonces, si el árbitro no lo ve, si el árbitro no lo ve, si el árbitro no lo ve, se acaba la lucha y no va a ganar a nadie. Ok, ok, ok. ¿Descalificación? Ok, sí, cuando, 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 bueno, pues. Haciendo, ¿verdad? Pero olvídate eso, vamos a ver si eso llega, ese, ese, ese voto. El, el tuyo, brimba, el que me hicieron, ¿verdad? Dímelo. ¿No yo me voy a ver con ustedes? Sí, eso no va a ver. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo no, yo no sé quién es Ty Conti. Es un malo trato, sí. Bueno, mi gente, en un False Count Anywhere Match, tenemos al Super Elite, compuesto por Adam Cole, Baby, y los Young Bucks contra Christian Cage, y el Jurassic Express, Luchasaurus y Younger Boy. Mi gente, ¿quién va en esta primero? Voy yo. Bajá, bajá, bajá a lanchar a Luchasaurus. Luchasaurus, y ya, ya, ¿quién? ¿Quién lo plancha? Le van a dar triple patate a tres cabrones, yo creo que a Dan Cole lo va a planchar. Muy bien, muy bien. Oye, buena presión. Buena presión, brother. La super jodida entre los tres. Y a Dan Cole lo plancha. Ya hablo. Es verdad, verdad. Eso está bueno. A Dan Cole, ya hablo. A Dan Cole no va a perder, cabrón, eso no va a perder. Ah, eso no va a perder. Voy yo, voy yo. Dímelo. Ok, vamos a analizarla bien. Oye, hoy más se fue rápido, hoy más se fue rápido y ya se acabó. El capitán Carisma viene de perder el título. El título, exacto. Están gestando la importancia. Si ustedes no se han dado cuenta de eso, no sé qué lucha están mirando. Le están gestando tanta importancia que para mí es más dañino planchar al Jurassic Express dentro de IW que planchar al basurín de Christian Cage. Por ende, con eso dicho, gana el Super Click, Panama City, Sondheims, el jodillazo al Capitán Carisma. De boom. So, de boom. A Dan Cole con el boom. Sí. O sea, puedes eliminar el pájaro, pero me gusta decirlo así en combo, que se escuche más bonito. A Christian Cage. Wow. A Christian Cage. Eso es Panama City. Te hago las pistolas. Me hago las cosichelas. Estos son las bocas y meten para allá, para ir, para otra. Y a diatre. Fifi, ¿quieres que vaya yo? Dale, mete mano. Mira, este es sencillito, mira, sencillito. A Dan Cole. A Dan Cole. Le va a hacer el boom a John Goldboy. Y va a planchar a John Goldboy. Una, dos y tres. Mira, John Goldboy. Fifi. Mira. 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 Estos le van a dar una patada triple, pero cuando, con los planches que a Dan Cole le va a meter el cantazo de él también. Dale, este, Fifi. Para mí, para mí, va a ser como una jatona, van a usar algún objeto. Ajá. Una silla o algo. Ah, van a usar alguna silla, algún objeto. Van a darle aquí. A Cristian. Y el capitán. Al capitán más o menos de la Cristian. Pero los planchan después del objeto o objeto y llave. O dice, bueno, no, si dices objeto y lo plancha y ganas, ya ganaste tres puntos. 10 de los peces colores. No lo vamos a comer. Ojeto solo, plancha o objeto y llave, como este dice. No, no, vuelvo y te digo, vuelvo y te digo. Yo creo que es lo suficientemente justo si vamos a decir que los paquetes, cualquier paquete, si el árbitro no lo ve, es lo suficientemente justo. Darle los tres puntos si dices que le va a dar el sillazo o el objeto y te planche. Ya lo ganó porque él lo dijo. Te meto el sillazo y después está con la llave. Es que volvemos a lo mismo. Nos complicamos bien brutal. Al principio no estaba tan complicado. Pero nada. Es que mira, Jatona, Jatona. ¿Tú sabes cuándo es una trampa? Por eso Jatona. Pues Fifi, pudo ser para Jatona. Dale, vamos a darle Jatona, Jatona. Vamos a darle Jatona a Oberon. Pasa lo que... ¿Estás de acuerdo, Fifi? Sí, Jatona, Jatona. Si es una trampa, lo que sea, tú ganas trampa. Vamos a simplificarlo. Eso sí, la plancha. ¿Quién plancha tienes que pegar? A Cristian, a Cristian. ¿Pero quién, quién? A Dancol, plancha, Cristian. A Dancol. Muy bien, muy bien. Vamos a simplificar. Es verdad, no estamos... Sí, estamos complicando las cosas. ¿Cómo ustedes van a decir? Cabrón, nosotros somos tres viejos viendo Lucha Libre hace años. ¿Cómo tú me vas a decir? Que tú no sabes lo que es un paquetito. Ah, no, no. Eso ya está claro. Lo del paquete está claro. Tranquilo. Hay una Jatona en la parte, ¿sabes? No, pero es claro. La Jatona es Jatona. Eso es claro. Ahí no hay forma. Aunque la he visto, no lo ven. Eso es allá. Pero nosotros la Jatona no se... Exacto. Exacto. No, igual que Fifi dice, un objeto. Le puede dar con lo que sea, con el tenis, con la silla. Si el árbitro no lo ve y lo planchó en los dos y tres, no va a ser Jatona. No, siempre trampa porque le dio, pero pues... No, es lo mismo que la otra vuelta. Pero es que el detalle del paquete es que si tú botas, si tú botas, gana con paquete. Eso es lo que Fifi decía siempre. Gana con paquete. Y hizo la trampa que sea. Antes de hacer el paquete, él tiene los tres puntos porque él dijo, gana con paquete. Sí, sí. Y hizo paquete. Entonces, es igual que si tú dices, o yo digo, gana con Jatona. Y no, le hizo el paquete y se agajó a la escuela. Eso es Jatona. Tu voto fue Jatona. Tienes tres puntos. Los dos tienen tres puntos, pero tienen que especificar si la victoria va a ser con el paquete o por la Jatona. Ahí sí, ya ahí estamos bien, bien de acuerdo. Yo creo que esa es la verdadera justa. ¿Cómo gana? Jatona, no importa que Jatona sea. Oberol, Oberol. Generalizada, generalizada. Sí, porque si la lucha se va a echar de la luna, yo no tengo tres puntos. Exactamente. Si él le hace su llave final, uno, dos y tres, Fifi no hay puntos para Fifi. Pero pasa lo que sea, que sea considerado trampa, Fifi tiene tres puntos. En esta no, porque dijo con objetos. Si no hubiera sido tan específico, hubiera dicho Jatona o Oberol y pasa una Jatona que lo puede decir en otra lucha. Nadie está diciendo que no lo puede decir. Y paquete es paquete. Se va agajándose a la escuela o no, es paquete. Punto y se acabó. Si votaste paquete, tienes tres puntos. Vámonos en esa porque no es verdad. No, estamos complicando. Un paquete es un paquete. Un paquete es un paquete y una trampa es una trampa. Ese es el punto. Suma la otra. Vamos. Está bien. Vamos, papá. Vamos para la otra. CM Punk contra Eddie Kingston. Ya yo tengo CM Punk, GTS, una, dos y tres. Sencillo. Uy, pero eso está muy básico. Sí, en serio. GTS, una, dos y tres. Ya acabó. Después de tanta promo y tanta pendeja. GTS, una, dos y tres. Es que acuérdate, Val, acuérdate, están engrandeciendo a Kingston. Bueno, Kingston es un mojón como quiera. Sí, sí, yo sé, yo sé. Mira. Oye, pero luchó brutal contra Daniel. ¿Voto yo o vota alguien más? No, yo voy CM Punk, CM Punk también con la llave final. Con la llave final, con GTS. Ajá, dímelo. Este vale. ¿La lucha tiene alguna estipulación, Six? No. No, es normal. No, es normal. No, es normal. Y fue CM Punk que le dijo en backstage a Eddie Kingston que él tenía un montón de potencial o fue Daniel Bryan. Daniel Bryan. No. Él era un vago y que no hacía ejercicio. Bryan, Daniel Bryan. Daniel Bryan, o sea, no fue CM Punk. Y CM Punk también se lo dijo en la promo. El viernes, el viernes. El viernes, el viernes. Ok, ok, voy. Gana 100, pon con paquete. 100, pon con paquete. Buena, buena. Sí, porque es que no. Ok, ok. Él va a ganar, él va a ganar. Pero yo siento que la promo que le están dando a Kingston es como para jankearlo, aunque sea un poquito, ponerlo mejor que como está ahora. Y GT es uno, dos y tres. Eso es en tejarlo. Lo va a dormir, papi. Fifi, tú vas a estar en GT, ¿verdad, papi? Sí. Ok. Dímelo, Isma. Isma está como que se joda a Dick Kingston. Que lo maten y va a afuera. No, el tipo está, cabrón. Tiene una actitud bien brutal, pero como que ya el cuerpo no aguanta mucho cantazo más. ¿Sabes cómo? ¿Por quién te va a hacer, Isma? Vamos a ver, G10, papi. Vamos a ver, G10, papi. Si eso es, el único que votó paquete fue estar tú. Bueno, me alegro. Vamos para ahora. A mí no me sorprendería que en esa lucha se vaya a descualificación. No, no. Dime otra vez. A mí no me sorprendería que esa lucha... Se vaya por descualificación. Eddie Kingston se vaya al garete. Ajá. Y pasa una pendeja. ¿Quieres cambiar? No, no, no. No, eso es un sorprendería, papi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es como Marvel. Quizá para largarle un poquito más el feud de ellos dos. Mire, tengo la lucha de los Tag Team Champions entre los Lucha Bros defendiendo ante FTI. ¿Quién va a ir también, gente? Ah, los Lucha Bros ganan. Defienden. ¿Cómo ganan? ¿Cómo ganan los Lucha Bros? Con la llave final de ellos. ¿A quién planchan? Al Coquipelao. Al Ash Wilden. Al Perú, al Perú. Irma, Pelú, Coquipelao. ¿A quién? Al Perú, al Perú. Al Perú, Fifi, tú. Al Coquipelao. Al Coquipelao. Yo me voy con el mismo Fifi, Coquipelao. Mira, el otro es Rey. No, ese es Penta. Penta no va a planchar. El mío, el mío, el mío, va a planchar Penta. El mío, el mío, Penta plancha al de Calvo. Plancha a este Fini, Irma. ¿Qué significa planchar? Al Perú. Ok, ok. Ya el final. Entonces, Fini, al Perú. Ok, espérate. Dímelo, Fifi, ¿a quién plancha? Al Calvo, pero ¿quién? ¿Ah? ¿A quién plancha? ¿A quién plancha? Al Calvo, cabrón, al Calvo. Al Calvo, al Calvo. Al Calvo, al Calvo. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién lo plancha, Pentagón o Heifini? Penta. El Penta, ok. Sí es Heifini, pero lo va a cambiar. Ok, voy. Y tu razón me dice que lo cambia. Voy yo, voy yo. Sí, me lo vale. Me estoy con la misma. Y voy a que plancha. ¿Quién es el que...? No va a volar por Esti Álvarez, no puede ser. No, Esti Álvarez no creo que gane otra vez. Ya les quito el título ahí, doble, y luego no va a ganarlo. Digo, el de Triple A. Triple A. No va a ganarle otro título también. Eso es un serio. Bueno. Yo creo que la llave... Ok. Plancha, Heifini. ¿Quién plancha? Plancha. ¿A quién? ¿A quién? El más chiquito de los dos es el del Pelú. Al Pelú. Al Pelú. Y al Pelú. Ok. Vamos para allá. Ya estamos listos. Súma la otra de tres. Vamos para la otra. El number one contendership por el AEW title. La lucha entre Brian Danielson y el Redeemer Miro. Esta es la difícil. Para mí esta es la lucha más difícil de este evento. Gana Brian, gana Brian, pero ¿cómo va a ganar? ¿Va a decir que con Jess Lott va a rendir a Miro? No, no va a rendir, pero va a meter como siete jodillazos. No tiene que meter como siete jodillazos de eso. Ok, ok. ¿Quién va a votar? Vamos. Yo voy a Daniel. Yo voy a Daniel Bryan, pero... Danielson, Danielson. ¿Con la jodilla? ¿Con la cabra voladora? Yo no sé. ¿Cómo está ganando él allá? Él está ganando con todo, cabrón. Con todo. Él tiene cincuenta y cinco mil llaves, papi. Ha ganado todas las luchas diferentes. Ganó con la de Homan. Ganó con la de Homan. Ganó con Guillotina. Ganó con Guillotina. Ganó con Guillotina. Ganó con la otra que hacía. Cuando estaba en Ringo Bono. Él está ganando con la jodilla voladora. De hecho, lo va a fin. Exacto. Pero si es Miro, tú sabes que él no lo va a rendir. A mí no lo tienen demasiado Jesucristo ahí. Y votar por condición es una locura, mamá. Sinceramente. Eso es una locura. Esta lucha está difícil. Porque este mundo se cree que Brian va a ganar. Y Miro está sólido, papi. Miro está sólido. Si a la vez están en el título. Me imagino que lo van a poner en Miro. Que tiene que ganar Miro. Exactamente. Está acabaste de ganar en todo el clavo. Esta lucha está difícil. La gente está pensando que... ¿Cómo ganan? Voy a ver Brian como quiera, gente. Sí. ¿Pero cómo? Jodilla, rendición, ¿cómo? Yo le voy a ganar uno, dos y tres. Pero para mí no tiene que dar un jodillazo de esos de la tercera. Una cosa de esas. Sí, sí. La jodilla del, la jodilla del, pero desde la tercera, tú dices. La jodilla voladora de la tercera. ¿Desde la tercera? Es que va a tener que hacer algo increíble para joder a Miro. O meterle como seis jodillazos de esos. Yo no creo, pero... No, no, ponle ahí. Voy a ponerle jodilla. Voy a ponerle jodilla. Sí, ponle jodilla, ponle jodilla. Ponle su llave de la jodilla. Ronizmi. ¿Hendil o no va a Hendil? El jodizmi. Este, voy yo. Dímelo, Fifi. No, va. Quique, Quique. Ok, voy yo. Dímelo, vale. Mira, papi, esta es otra lucha que me tiene en un 3 y 2. Y es por lo mismo que tú dijiste antes de que tú lo dieras. Ya yo lo estaba pensando full. Estamos envueltos en el viaje de Ketchup de que Hanman Page ya se coronó. Y eso no es. Por eso es que te digo. Están en un viaje de que se coronó. Entonces, si gana Omega, ¿para qué carajo va a ganar? Miro, no se lucha un judo contra un técnico por el título. Eso no se hace. Eso no se ve nunca. O bien cara la ve. Por ende, ganador Daniel Bryan. Ay, Dios, papá. Porque él tiene la guillotina. Porque puedes decir rendición. Porque está usando 50.000 llámenes de rendición. ¿Me entiendes? Pero es que no creo. Yo estoy con Isma. Yo no creo que es lo ginda, loco. Es darle un bajón demasiado duro a... De que tapee un bajón. Mira, papi. Que se joda. Bueno, a menos que se vaya a knockado. Tú me entiendes que el soporte va a imbrotar y pasado. Me voy, papi. No, te voy a dar un ejemplo, Billy. Antes que diga. Antes que diga. Te voy a dar un ejemplo. Stone Cold no bajó cuando pasado con Brejal. No le afectó la cajera. Al contrario. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo, Billy. Acuérdate. Stone Cold venía a probarse con Brejal. Yamiro está probado. Yamiro se va a probar con Daniel Bryan. No, no, no. No, papi. Yamiro está probado. Yamiro está probado. Mucho más. Mucho más. Aquí va la previsión. Dale. Daniel Bryan gana con paquete mortal. Y ya. Lo que pasó a decir yo con trampa o algo así. Pero en verdad, en verdad. Paquete, paquete. Tampoco pueden poner a Daniel Bryan así como que. Loco, Miro es el luchador más fuerte que tiene IW que sabe luchar. Porque realmente es PowerSouth Hubs y el otro cabrón están más fuertes que él. Pero no luchan como Miro. No. O sea, Miro no puede tapear, lamentablemente. Dime, que tú estás ahí pensativo. Dale tú, dale tú, dale tú. Déjame pensar. Papi, yo tengo a Bryan Danielson. Jodilla voladora. Una, dos y tres. Sí, eso es lo que ellos tengan a mí. Mira. No. Voy a traicionar mi corazón. Sí. Lo voy a botar por mí. Mira, Miro, mira. Miro. Uf, ¿cómo? Enviéndolo. Con super kick. Con la patada. Uf. La patada esa que él da. Miro con la patada. Fifi. Eso es como, estás diciendo como lo que estás haciendo. Papi, te guía, oíste. Luchando con un choco porque no es que Miro no va a hacer nada en la palestra mundial. No, loco, yo te digo una cosa, Fifi. Como van las votaciones, si tú pegas esa, ganaste el título, loco. Sí, papi, te guía, oíste. Si tú pegas esta, ganas. Te guía. Dale, zumba la otra. Sí, la gente está en el choco compuesto por Chris Jericho. Así está difícil. Ya no es. Son cuatro que pueden plantear. Tami Guevara pelea contra el American Top Team, que viene Junior Dos Santos a pelear. No sé por qué. Andra López a pelear, no sé por qué. Y el viejo de American Top Team tampoco se le va a pelear. Espérate, Andra López, el pitbull. Andra López, el pitbull, papá. Y Isma está con dolor de cabeza, mire, mire. Espérate, espérate. Andra López, el que es feo, el kiradenco, peleó con él. Y me acuerdo tanto de esa pelea, papi. Aquí vengo, soy el pitbull, el superman, pocha. Tú tienes el superman, pontejalo por tu propia muñeca. Porque soy un feo, el kiradenco. El que era campeón mundial de UFC. Ese mismo, Andra López, el pitbull, el pitbull, el pitbull. Voy yo primero, voy yo primero. Dímelo, dímelo. Si a la gente le dio risa de que si en Pong fuese a la UFC, quizás de estos tres estúpidos de American Top Team, que el mismo Corby Covington, Covington, mismo Corby Covington dijo, John, ustedes nunca me verán en una compañía de segunda como EIW. Ay, mira, voy yo con mi prensa. Dímelo, dímelo. ¿Es eliminando o no? No. No, uno solo plancha y ya. Exacto, hasta no lo he dicho, eliminando. Yo creo que eso es regular. Ok. Es no Horsbar, ¿verdad? No, esa es normal. La de no Horsbar es la de... Pero esa no es Falcans Anywhere. No, esa es la de Super Elite. Ah, ok. Esa es normal, entonces, en el Ginkgo. Es un paso urinante. Es normal, es normal. Ok, ganador. Mira qué fácil. Chris Jericho gana con Judas Effect, pegándoselo a la basura de Ethan Page. Ethan Page no va a pedir a la I. No. Pero si no era Ethan Page y Scorpio, ¿qué hay? Son los tres que te dije. Junior Dos Santos, Arlovsky y el viejo de American Top Team. Ah, pues el viejo. Al viejo de American Top Team. A ese es que le va a meter el codazo. Al mismo viejo cascabicho ese lo va a mandar a la calle. Al uno, dos y tres. Vámonos. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Ah, papi, si el viejo no se calla. No te callas. Ay, te callas. Desde ya, con duda de fe en tu boca. Yo vengo en la misma tuya. Y, pues, sí, sí. La misma. Sí. Ese viejo se lo merece. A mí no me sorprendería que le haga el bolo yérico. Y lo haga Jendril también. Y lo haga Jendril también. Tampoco me sorprendería. Isma, tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vergüenza. ¿Qué vergüenza? Es una mierda, Lucha. Esa es la primera vez de la lucha. ¿Ese gente no está bien en TN? Sí, papi. ¿Ese gente no está bien en TN? Pero acuérdate que todos los de TN están acá ahora. TN, I, IW es una sola compañía. Que se vayan para el carajo para allá. Como tú vas a perder una lucha de tu evento con esos cuatro cabrones. Papi, y ese es tu mejor evento del año. O tu segundo mejor. El segundo mejor. El segundo mejor. El segundo mejor. Al viejo. Sí, al viejo. La misma previsión. La misma previsión. El que se lo merece, mano. Bueno, mi gente. Yo me voy a encontrar todos ustedes. Yo me voy a encontrar todos ustedes porque esta lucha me puede dar el campeonato. Mira, mira, mira. Cabrón, no digas que vas a votar por el American Top Team. ¿Ustedes saben qué yo voy a hacer? Va una jatona hija de puta. Y el viejo de American Top Team va a planchar a Chris Jericho. Una, dos y tres. Mira, mira. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Pero si Chris Jericho se presta para eso. Que se retire al otro día. Al otro día. Ese mismo día por la... Ese mismo día. Llegando al Camerío. Ese mismo día. Me va a dar el campeonato otra vez. Eso es lo que va a pasar. Yo creo que esa es la que te va a mandar para el sótano y no vas a salir de ahí nunca. Vamos para la otra. Eres vigente. La otra. Darby Allen contra NJS. Eso está difícil. Fuerte que tiene AW originales. Yo primero, yo primero. Dímelo. Ganador. NJF. ¿Cómo gana? Qué fácil. Te lo voy a poner. Te voy a poner bien fácil. Con jatona. NJF jatona. No voy a complicar. No, va. Va a venir y le va a hacer su llave final a Darby Allen. Uno, dos y tres. Sí, claro. Pues tú sabes qué. Pues tú sabes qué. Yo voy a NJF. Y NJF le va a hacer la llave, el brazo a Darby Allen. Y va a vender a Darby Allen. Eso es lo que hay. Ok. Submisión. Tú vas a submisión. Ok. Sumba este. Sí. Fifi o Isma. Todavía. Todavía NJF tiene al loco ese gigante en la esquina. Todavía. A Warlock. Ajá. A Warlock todavía. Diablo, pero es que no necesitan nada para ganarle a Darby Allen, ese flaquito. Ni tan abordo. ¿Y Sting está todavía con Darby Allen también? Todavía. Está ahí. Está chunco de pela. ¿Sting? Sí. Después de viejo. Eh, papi. No jodas. No jodas. Entra a G-Civil nada más. A G-Civil. Ah, no va a pasar como antes. No. No, de vez en cuando lo ponen a hacerle Scorpion Death Drop a dos o tres. Ahí está. Pero en las últimas semanas lo que ha hecho ha sido coger. Ya de espalda no aguanta. No se puede tirar mucho para ver Scorpion Death Drop ya. No. Mira, papi. Dime, ¿qué es la que gana MJ Scott? Ay, tídeo, yo no sé. Yo creo que ellos han peleado como dos veces, ¿verdad, ya? No, ni una. No, ellos nunca han peleado. ¿Es la primera? ¿Es la primera vez? Sí. Y acuérdate que MJ parece que es el que va subiendo para ser jetador número uno. Dale, Pipi. Dale, dale. Mira, me está esperando, me está esperando, Pipi. Yo la digo, yo la digo. Está bien, yo la digo. Dalby Allen con su llave final. Dalby Allen. Diablo, Pipi. Llave. Wow. Ah, no, definitivo. Si pega esa y la otra. Ya lo. Es más, es más, dímelo. Por eso también estoy yo pensando, porque Dalby Allen tampoco puede perder uno de los detrás. A mí me da que Dalby Allen en JF es más que Dalby Allen ahora mismo. No, oye, en JF, tú lo ves ahí, no le han dado nada, bro. No ha luchado por un título ni ha hecho nada. Dalby Allen fue campeón de TNT. Y con la gente que están llegando menos le van a darle expresión a MJF. Pero bota, bota, viene. Dímelo, dímelo ahí más. Yo, bueno, yo, 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 mi corazón está con Fifi, pero la realidad creo que está con esto es el Zangano, con, con, con. En JF. ¿Cómo? Con su llave final o su misión, paquete. El final porque no, el no, bueno. El final. Yo creo que va a haber algo con Steve y Warlock ahí. Sí, ellos se van a gerar, ellos se van a gerar. Va a pasar algo, por eso va a haber. Pero decide jatonar, jatonar. O sea, no con la llave final de él. O puede haber una jatonar, un sillazo, un cantazo y después le hace su llave final. No, no, pero decide, jatonar, llave final. Pero no, bro, estoy diciendo, pero para mí se van con su llave final. Coño, yo creo que era. Me va a pasar algo que yo se van a ver. Va a haber una jatonar ahí, vengo y rota el primero, pero después lo va a dejar con la llave final y lo va a acabar. Six, y vamos a la última lucha de este joven evento que me va a dar el título. No te va a dar el título o nada, me va a dar el título a mí por tercera ocasión. Te saben qué da alguien dando, con esas previsiones que está dando Fifi ahí. El frío le está afectando el cerebro. Pero, 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 pero con qué yo voy. Yo, con tu heart, con tu heart. Vamos para la última lucha, mi gente. La lucha que fue, no sé si ya va a llevar un campeonato, o esta puede ser la que le dé el título a alguien, por el campeonato mundial de IW. Entre el Bout Machine, el mejor luchador según PWI Wrestling Magazine en el 2021, Kenny Omega contra el retador Hangman Adam Page. ¿Quién va primero, Corillo? Voy a Kenny Omega. Kenny Omega, ¿cómo? One Wing Angel. Jatoná del Corillo. Jatoná. Kenny Omega Ratoná. Pero lo va a planchar uno, dos y tres, oíste. Sí, 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 pero la jatoná vale. No importa la que haga. La jatoná, la jatoná va, la jatoná. O sea, mete cualquiera del superclic ese y ya tiene este punto. O sea, esa es la que hay. No te has dejado. Díselo, Fifi. No, no, dale tú, dale tú, Six. Dale tú, Six. Yo, pues no me voy yo, porque yo tengo miedo a la última una vez que sé. Fifi está temblando, entonces quiere que uno vaya para él querer darse gloria después. Pues, ¿sabes una cosa? Vas a perder. Vas al dinero, vas a perder. Kenny Omega, miente. Isma, no te pongas nervioso, papi. No te pongas nervioso. Si te vas a tener una pera de gato y pejo, se da el día de mí, papi. Mira, Kenny Omega con el One Wing Angel. Una, dos y tres, papi. Se tiene su título. Fifi, dale tú. Dale tú, dale tú. Yo no tiro un último nido. Dale tú, dale. Amaricón. Yo siempre. Sí, me dale. Joder, ten esta. Mira, con la vez que somos. Page, Page, con su llave final. Con el, con el buckshot. Con el buckshot. Death Eye o en la sobaquera. No, no, en la sobaquera, en la sobaquera. El buckshot lariat. Dios mío. Dios mío, tú estás votando por la Highman Page. Page. Esto está bien. Es que se supone que es amable. En serio, se supone que es Armand Page gane. Se supone. Mira, yo voy a decir esto. Yo voy a decir esto antes que Billy diga su pre... No, dale, dale. Tira tu previsión y después yo digo lo mismo. Lo que pasa es que no van a querer que vaya con la corriente, porque eso lo van a hacer más largo. Armand Page tiene que haberse un poquito más que le... Más dolor en su cuerpo. Van a ver. Ok. Mira. Ahí va. Esto depende de muchos factores. Ahí está el Super Clean involucrado. Y está... Era... Y está... De dar order involucrado ahí. Ay, papá de Dios. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué? A mí no me sorprendería que fuese por Adán Cole que perdiese para hacer esa geña de Adán Cole contra Armand Page. Por ir para abajo, Jatito, para después subirse para el campeonato. Ok. Eso que dijo Isma me hizo convencerme ya de una vez y por todas. Aquí va mi previsión. Papi, este es el evento que más veces yo he dicho paquete en la historia, pero esta vez no es paquete. Va a ganar Kenny Omega con Jatoná. No tengo que especificar la Jatoná porque las reglas no me obligan. Lo voy a decir por cariño. Va a ganar Kenny Omega con Jatoná. Obviamente va a utilizar el One Win Angel al final. Pero la Jatoná va a ser que va a aparecer un luchador nuevo de WWE y se va a unir al SuperClick. ¡Me guste! Y lo va a ayudar. Nadie se lo va a esperar. Es más, mira, te digo más para mí, para mí, que lo que va a pasar es esto. De dar order y el SuperClick se han quedado afuera. No hay árbitro, no hay árbitro. Se están matando afuera, pero están regreteados por ahí. Y Jatoná y el otro muertos en el gin. De momento, ¡oh! ¿Quién es ese? No se sabe, un encapuchado. Se arranca la careta. Es un ex-AW. ¿A quién va a salvar? ¿A quién va a atacar? ¡Oh! ¡Ataca a Handman Page! ¡One Win Angel! ¡Uno, dos, tres! ¡Miren el SuperClick, Crick a la madre! ¡El MW de la nueva generación! Mira, todavía, todavía el Dark Order tiene gente con careta. Sí, seguro. El 10, el 10. Uno de los encaretaos. O sea, hay que ser una de esas gente... Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena también. Esa es buena. Ah, se metió uno de los de Dark Order. Y Beluno, cabrón, y Beluno, que es gordito y sea Bray Wyatt. ¡Ah, diablo! ¡Diablo, bueno, mire! Y también puede pasar a la GB. También puede pasar a la GB, que no se una al SuperClick, pero sea para quitarle el poder y el control del Dark Order. Y, loco, y si los humores son ciertos, no sé si han visto el prototipo de la careta de Bray Wyatt. Viene con careta. Y está bien porquería la careta, loco. Derechancito. Derechancito. Parece un cabrón jabalí. Sí, eso es lo que parece. Un cabrón jabalí. Esa es la misma porquería que tiene Taurus. Es que se llama, ¿verdad? El luchador mexicano. Que se viste de toro. La Taurus. Cabrón, se viste de toro. Él es un minotauro. Él no es una persona que lucha. Él es un minotauro, cabrón. La Taurus. ¿En serio, hermano? Mira, pero... Espérate. ¿Cuál es tu precio, cabrón? Dijiste como 10 juntas. No, no. Jatoná, papi. Gana este Kenny Omega. Jatoná, jatoná. Pero la jatoná es que se va a meterle a alguien que nadie espera y va a ayudar al Kenny Omega. Sí, pero no tienes que especificar como yo. No, no. No especificé tampoco la mía. Simplemente lo dije, por joder. Lo dije para que la gente diga, diablo, el cabrón de Val la pego. Para mí, ¿qué va a hacer Adán Cole? Adán Cole va a hacerle la... Porque tienen que pelear esos dos gatitos. Esa lucha va a estar cabrón. Sí, mamá. Adán Cole y Jaman Pei tienen que pelear, es verdad. Para especificar. Para especificar. Ajá. Dijiste, Jatoná, eso no tuviste que especificar. Al igual que yo, que dije, Jatoná, en la lucha del Superclick. Exacto. Igual que las veces que dije que utilizamos paquetes. Si el paquete está dejando la cuerda, si el paquete olvida paquete, paquete. El que dijo paquete, se ganó tres puntos. Mira, ahora, ahora, antes de cescar, voy a decir esto. Y esto lo tengo que decir de todo corazón. Yo tengo mucha fe en E y doble. Mucha, mucha fe. Lo sabemos, Fifi, lo sabemos. No, 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 en serio, mano. Porque es algo diferente, es algo diferente y me gusta porque es diferente. Lo digo en serio. A doble, a doble. Entonces, cuando lo digan, te dije ya. Entonces, cuando lo digan. No, pero yo siempre soy yo sin tipo alegre. Lo que pasa es que me acuerdo de los tres años, de los tres años. Cuando él dice los tres años. No, no, no. Pero, mano, si no, si no le dan el título. A Handman Page. A Handman Page, mano. Para mí, están cometiendo un error. Papi. Porque todo es momentum. Espérate. Y la otra vez lo hablamos aquí también. Todo es momentum. O sea, y el momento está de favor de Handman Page. No. Dios mío. ¿Tú sabes por qué no? De todos los luchadores. Escuchen esto. De todos los luchadores que tiene AEW. ¿Quiénes son los dos últimos finalistas para ser el number one contender del AEW title? No son ninguno de AEW. Ex-W. Ex-W. Ex-W, papi. Omega va a retener el título. Porque le van a dar el título tarde o temprano a Bryan Danielson. Y eso lo dijo nuestro amigo Michael Morales Torres aquí cuando estuvo con nosotros en Lucha Libre Online. Es verdad, es verdad. Mira. Lo que pasa es. Sí, pero es que no pueden, no pueden. Se lo van a dar eventualmente, pero Page tiene que ganarlo. Se supone que este pay-per-view sea para que Adán Page se corone, pero lo que pasa es que como que lo van a hacer que sufra un poquito más. Porque después que no lo saquen de los primeros dos, del primer contender, del campeonato, del primer contendiente, que pelear con Adán Cole es como pelear con el campeón. ¿Entiendes? Tener una guiña ahora mismo con Adán Cole en EIW es como una lucha. No, es que Adán Cole no es el mismo. No. No está tan canqueado en EIW Está canqueado para nosotros Que sabemos quién es él Pero en los rankings de EIW no está canqueado Pero es que esos rankings de EIW son una basura Y sabes por qué? Me di cuenta los otros días Y me di cuenta Con las máquinas de nosotros Llamadas The Acclaim Loco, The Acclaim fueron Hace como un mes, los fucking Fue el contender Primero en la puta mamabichalista Perdieron una jodida lucha Y los otros días salieron Y nos pusieron ranking number 5 Qué carajo esa porquería De sistema de ranking Perdieron una puta lucha con los malditos campeones Pero quizás Quizás perdieron en En Dark Sí, en Dark Ellos pelean mucho en Dark Eso cuenta Ellos pelean mucho en Dark O sea que tú me estás diciendo Que unas luchas en YouTube que nadie las ve Cuentan para el record de los luchadores En EIW Claro Vamos a empezar con que record Que carajo record Acuérdate que eso es un embuste Perdón Este experimento Claro Exactamente Sinceramente Ellos dicen que ellos no son entretenimiento Ellos son La única compañía De lucha De lucha profesional Real En el mundo Sí Es que tú eres un hater No te preocupes Que tú te vas a montar Aquí Mira te voy a tener aquí al lado Vamos a ser los Tapping haters Cuando veas que cojan a tu máquina Juan Juan Y viene El beso con la careta Le echó un Hamdan Pay muerto Y vas a seguir diciendo No Pero no No Lo que tú Como tú dijiste Si viene alguien nuevo Y lo hace perder Pues hace sentido Pero es una basura ¿Te va a gustar ver La parada Ahora hay guayas? Pero No Si es alguien Pero si Vuelvo y digo Si es alguien nuevo Que llegó a la compañía Y lo hace perder Pues ok Fine Fine O sea No me enojo Pero no tanto Porque pues la quiña Va a estar cool Ok Pero siempre hay guayas Pero No, no, no Pero si es Si es por el super click Ok Es una Es una mierda De lo más grande Cabrón Super click Es lo que hay Papi Super click Es lo que hay Aquí hay dos cosas Que nosotros Dijimos hace tiempo Y esto sí Que yo puedo confirmar Con esto vamos a terminar Las únicas dos personas Que le han dicho Fue Ismael Flores Y este es el viejo Que está aquí Lo primero que les dijimos Fue que el primero Que se iba a ir Para WWE Que lo dijimos hace tiempo Ustedes lo saben Se llamaba Hamdan Alan Page Acuérdense de eso Mira Graben este detallito Hamdan Hamdan Page No es luchador Material Padre Lo van a meter En NXT Va a estar miserable Por 3-4 años Después va a volver A EIDO 3-4 años En NXT no dura 3-4 años Vamos muchachos Pero esos son los contratos Que le dan a ellos Va a estar miserable Y va a estar pidiendo El release Como hizo Andrade Como hizo Y ese es el problema De todos los luchadores Sí Pero como yo Vuelvo y te digo AEW No tiene que Exegirse por eso De que tiene que ser Bueno en el micrófono Ser bueno en el skin Ya Yo creo que es un complemento Pero nada Corillo Ya nos vamos Despidiendo Este video Está como el otro Que vamos Por 60 minutos Llegamos como una hora Sí De 15 minutos Vamos a hacer el videíto De las previsiones 15 minutos Chacho Una hora Si tú te pones a hablar Y que de Kirli Picha Kirli Tenía que sacarme Esa espina del corazón Cabrón Ayer no la dije La digo hoy Dale Tiro tus redes sociales Ahí por Kirli A mí me siguen ahí Mira ahí están Ahí están Sí Síganme si quieren Pero es que lo estoy volviendo Un hater ya ¿Viste? Yo te encoderamos Que va a venir Bray Wyatt No me dañaste la noche Cabrón Ahora Estás pensando en el jabalí De Bray Wyatt Por la noche Ya sé No No Puede ser el jabalí O puede ser también Kirli O puede ser Kirli O puede ser Puede ser cualquier Ya lo que Pero quizás Pero quizás En los 90 días En los 90 días A él le falta No, no 30, 30, 30 Era 60 o 60 No Porque como quiera Van a llegar Eventualmente O a Impact O a AEW Así que mi gente Al Cic Rodríguez Gracias por el apoyo Mi gente Miren Se acerca Tres veces campeón Así que gracias Corillo Mira Espérate Antes de ir El título Es azul Cuando ¿Cómo es que Lo levanta Se ve poderoso Cuando sí lo levanta Se ve bien mierda Parece un paquetito Este es bien Hater Dale, dale Por eso vas a perder A mí me consiguen Van de Algarete La banda de Algarete Nos consiguen Todas las redes sociales Nos vemos Muchísimas gracias Por estar Allí con nosotros Vacilando el rato Porque Si ustedes se lo vacilan Nosotros no nos vacilamos El doble Dele a share Suscríbase Siga por ahí Para abajo Y hey Busquen más suscriptores Para que Esta lucha se dé Vamos Vamos Estamos cerquita Estamos cerquita Y nada Corillo A mí me sigue Como Bartol En Instagram YouTube Facebook En todas las redes sociales Y usted sabe Siganme escribiendo Por Facebook Por Dien Por donde le dé la gana Seguimos conversando De lo que nos gusta La lucha libre Y nos fuimos Corillo Pendientes al evento De IW Que va a salir Miren Un nuevo campeón Y voy a ser yo Otra vez Corillo Otra vez Yo Al carajo Y el carajo Si yo Voy a ganar Yo Corillo Mira el de Fifi Mira el de Fifi Elegante Pero nada Corillo Ahora si nos fuimos Por el carajo Gracias por ver el video Y chequeamos